Jajaja Sigue Estoy casi aquí la verdad cayendo y cobrando Es la verdad Por aquí en este salió un anote Que había las posibilidades de que saliera Márquez Pero Erick Antes de que... Este ya que perdió Erick ¿Ya no? No, ya no Pero ha estado buena La fruta La fruta No, ya no Quarga